Amigos, nos espera una larga y pesada caminata de tres días para ser exactos y cuando digo pesada, literalmente pesada, aquí en las mochilas de camping, de senderismo pues traigo todo el equipo para acampar, todo el equipo para hacer senderismo traigo provisiones de agua y comida para tres días por lo cual, pues yo le calculo más o menos un peso de algunos 30 kilos más o menos, con todo y la casita de campaña y todo eso la idea de este video es que tenemos tres días para llegar a la cima tres días para llegar a la punta del volcán que está por allá, en el tercer día pues van a estar ustedes viendo la vista que tiene desde el volcán la vista que tiene el pueblo la idea de este video, como ustedes ya habrán pensado, ya se habrán dado cuenta es subir caminando hasta allá prácticamente vamos a dormir en donde nos agarre la noche ahí mero vamos a dormir y también nos tiene que dar tiempo para conseguir leña armar el camping, casas de campaña, la fogata, para todo eso la verdad es que es la primera vez que lo hago no estoy solo, a lo mejor más adelante sale la persona que me está acompañando ya saben cosas interesantes les grabo y pues a darle que nos quedan tres días de senderismo ¡Gracias! 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 Amigos, después de aproximadamente una hora de caminata estoy dudando si vayamos a llegar a la cima la verdad yo pensé que estaba más fácil pero bueno, para nosotros es verdad que estamos bien cabrones pero no, también para nosotros es difícil amigos y pues aquí vamos a hacer la primera parada ¿cuántas paradas crees que sean? ¿cuántas paradas crees que sean tú wey? hasta arriba, hasta arriba unas ocho ocho paradas hasta arriba sí, fácil, ¿no? yo le tanteo de a dos cada día seis seis paradas y pues vamos a acomodar las mochilas porque la neta me están calando las cosas y a tomar agua yo creo que voy a dejar una mochila aquí y ya de regreso llego por ella por cierto amigos nos queda aproximadamente más o menos como dos horas cuando mucho a juzgar por el sol wey ¿cuánto? dos, dos dos horas dos horas de luz y pues no hemos aventajado mucho la verdad vamos a ver hasta dónde podemos llegar le pegamos esas dos horas seguidas ¿o qué? sí, ¿no? pues habrá que si no vamos a acampar casi casi donde comenzamos vamos a seguirle dando buenas señores amigos ya vean o sea ya vemos el cerro para abajo o sea también para arriba hay un chingo pero ya ya llevamos buena caminata llevamos aproximadamente como unas tres horas ¿no wey? sí, dos horas y media también bueno, tres con toda y el descanso ajá, por eso tres con toda y el descanso vean la vegetación ya cambió estábamos teniendo como opción amigos llegar aquí aquí está chingón para para acampar o sea está planito no más que creo que podemos subir más creo que podemos subir más porque aquí pues todavía está muy cerca ¿no wey? demasiado sí, hay que aventajar más porque la idea es subir o sea todo el volcán por lo menos hay que subir un tercio hoy amigos por fin hemos llegado esto es aproximadamente un tercio o sea es poquito menos de un tercio pero ya estamos aquí el sol se nos está ocultando cuando vengan por esa autopista watchen el cerro y todo eso wey subí yo en tres días ¿le seguimos dando wey o qué? vámosle ya nos desviamos del camino pero vean por qué camino andamos está peligroso ¿no wey? está muy resbaladizo esperemos encontrar un buen lugar para acampar hoy porque pues les soy sincero para acá nunca le he dado ni yo pero vamos a descubrir un buen lugar pues descansamos las cosas para buscar el área de camping que ya queremos que sea por aquí por allá está mi amigo ¿qué tal está el lugar wey? muy empinado wey la neta no 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 está apto ay amigo estoy sudando más de lo que pensaba ay por cierto creo que vamos a durar tres días sin bañarnos ¿no? son tres días de caminata ojalá y por acá no sé la verdad hay un pozo de agua o algo así porque sí estoy sudando bastante voy a estar todo pegostioso por la noche por el sudor probablemente aquí instalemos el camping mi amigo ya le está echando ganas ya le está ventajando ¿qué es lo que vas a hacer wey? vas a juntar la leña wey me dan ganas de nomás caminar poquitito wey para acá para ver si hay un lugar más planito porque a lo mejor podemos conseguir algo más chido ¿no? mira de mientras juntala wey igual por si sé o por si no pero ahorita en chinga vengo caminamos poquito más adelante pero bueno o sea si está mejor como para acampar está un poco más plano de hecho está mucho más plano creo yo pero hay un hormiguero raza así que pues se cancela este lugar también yo creo que nos vamos a andar quedando donde ya llegamos porque vean ya prácticamente lo que está viendo es el atardecer ya está atardeciendo o sea que ya el sol se metió mi amigo dice que puede ser un hormiguero abandonado pero tal vez no no wey pero yo creo que sí no es que si te fijas wey donde hay hormigueros siempre hay hormigas wey afuera por lo menos una no según yo esa es la entrada mira ahí está tapada la entrada ajá exacto la entrada está tapada es que cuando la tapas wey a veces salen a destaparla pero no wey la neta yo creo que si va a estar abandonado raza encontramos un hormiguero abandonado yo creo que la neta wey yo creo que no hay hormigas como ves nos quedamos aquí está bien pues si se puede si se puede no es recomendado amigos se puede lastimar la espalda a 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!